La Epístola de Santiago Especialmente para ir perfeccionando nuestra fe Santiago 1.9, ¿qué dice Santiago 1.9 en nuestra Biblia, en nuestro concepto? Porque estamos entrando efectivamente en el tema maravilloso de lo que es la carta de Santiago Vamos a leer Santiago 9.1.9 al 11 Dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación Pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia Así también se marchitará el rico en todas sus empresas Parece que Santiago les da duro a los ricos Bueno, aquí empieza con un tema un poquito delicado porque son dos temas que él, o sea, toma dos pruebas que pueden ser de forma particular para una persona Uno es la pobreza, que también es parte de una prueba Y las riquezas que pareciera que no son pruebas pero también son pruebas Que de alguna manera él las va a analizar para que estas sirvan para el crecimiento y no sirvan para la perdición de las personas Porque alguien podría ser pobre Y... muy pobre, ¿no es cierto? Y... y aludir eso para llevarse a ciertas condiciones no espirituales Y reclamar contra Dios todos los días ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué el otro lado crece? ¿Por qué el otro tiene tanta plata? Y por otro lado... Y por otro lado, el rico, ¿de qué tengo necesidad cuando mi Dios es el dinero que tengo aquí en el bolsillo? Ahora, por un lado, podemos decir que un pobre puede estar tan lejos de Dios como puede estar un rico Eso... eso no... no... no se justifica Ahora, en el caso del rico, no significa que con esto se le está cerrando las puertas al rico para que... para que entre al reino de los cielos Lo que sucede es que él tiene que cambiar su confianza desde las cosas materiales Desde su dinero, poner la confianza en el Señor Cuando él pone la confianza en el Señor y sigue al Señor Esa misma riqueza le van a servir para servir al Señor Para servir a la causa de Dios Y va a ser una bendición como lo fue, por ejemplo, en el caso... pensemos en el caso de José de Arimatea De Nicodemo, que luego de que el Señor fue crucificado, él se entregó por completo a la causa En fin, hubieron hombres como... como Abraham, que tenía mucho dinero Como Job, que tenía mucho dinero, servían al Señor Entonces, el dinero no es impedimento El problema, el problema, como lo mencionan las sagradas escrituras, el problema está en el amor al dinero ¿Quién es primero en realidad? Por eso es que Santiago, aquí al enfrentar esta problemática a los dos, ya sea al pobre y al rico, al necesitado, al humilde, al abatido, ¿no es cierto? El de poca estima, que sería el pobre, poca jerarquía o situación modesta Ese hermano, como también el rico, es hermano, según lo está mencionando Santiago allí en su libro, capítulo 1, 9 en adelante Hay otros textos que aparecen también aquí Santiago 1, 27, haciendo relaciones entre el rico y el pobre Santiago dice La religión pura y sin mácula delante de Dios El padre es esta Visitar a quienes? A los huérfanos, a las viudas En sus atribulaciones Y guardarse sin mancha Del mundo Este es un consejo que da Santiago No es un consejo de los evangelios Es el consejo de Santiago Ahora, fíjate, si vamos a los evangelios El evangelio según San Lucas, el capítulo 8 y el verso 14 Está hablando de la semilla que cae en distintos terrenos Entonces dice La que cayó entre espinos Estos son los que oyen Pero yéndose son ahogados Por los afanes y las riquezas Y los placeres de la vida Y no llevan fruto Entonces tenemos que considerar esto Dice que Aquellos que escuchan la palabra pero se van Tienen tanto que hacer Y eso nos encontramos que una persona a veces el dinero lo hace Que tenga tantas actividades Que finalmente se olvida del Señor Y todavía hay quienes dicen Mire, me gustaría estudiar la Biblia Me gustaría escuchar esto Ver esto Pero mi tiempo es tan escaso Que no puedo Y por eso Dejan de lado aquello que es realmente importante Increíble como tiene tanta relación Santiago con los evangelios Porque como leíamos Y tú mencionabas este concepto De esta religión pura sin mácula De visitar Mateo lo decía Incluso en ese sermón profético Entonces los justos le responderán Diciendo Señor Estoy leyendo allí 25-37 Señor Cuando te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti No estaban haciéndolo por él Claro Era una obra desinteresada Ahora fíjate Eso está íntimamente ligado A lo que dice Santiago En el capítulo 2 Versos 15 y 16 Si un hermano O una hermana Está desnudos Y tienen necesidad Del mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Le dice Id en paz Calentaos y saciaos Pero no le dais Las cosas que son necesarias Para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Está hablando exactamente La misma Podríamos decir El mismo vocabulario Que tiene Mateo Ahí en el capítulo 25 El que acabas de leer Incluso el tema Un poquito más delicado Porque si uno mira allí Capítulo 5 de Santiago Menciona algo Algo que va a suceder Que proféticamente Yo creo que está sucediendo Vamos ahora ricos Llorad Y aullad Por las miserias Que os vendrán ¿Cómo? Si son ricos Y tienen miseria Te fijas Como hace este contraste Porque no se miden Por la riqueza Por el estatus Por la condición De la persona Sino por la relación Que se tiene con Dios Se va a medir al final Los eventos Que van a ocurrir Vuestras riquezas Dice Santiago Están podridas Y vuestras ropas Están comidas De polilla Vuestro oro Y plata Están Enmohecidos Y su moho Testificará Contra vosotros Y devorará De todo Vuestras carnes Como fuego Habéis acumulado Dice tesoros Para los días Postreros No sirve de nada Fíjate Si lo comparamos Con lo que dice San Lucas En el capítulo 12 En los versos 16 En adelante Dice allí También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba Adentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí Guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes Guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen A pedir tu alma Y lo que has Provisto ¿De quién será? En otras palabras El tema El mensaje La disertación De Santiago Y de los evangelios Está muy similar Y él está Hablando De que Podría ser Que esta riqueza Porque él no está negando La salvación A los ricos Sino que esta riqueza De ninguna manera Podrían ser Tentaciones De tal naturaleza Que lo pierdan Que lo lleven Por otro camino Que no es el camino Adecuado Amables oyentes Gracias por su atención Los invitamos Para mañana A una nueva audición De su programa Diálogo Bíblico Bendiciones ¿Qué sucede ¿Qué sucede con usted? Si es rico O pobre No importa Lo que interesa Es cómo se relaciona Con el dinero ¿Qué tiene el dinero Que le hace Tan potencialmente Peligroso Para nuestra alma? Piénselo Que el Señor Le bendiga Será Hasta mañana ¿Qué sucede con usted? 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 Gracias.